Habe saber si tú aún estás despierta Habe saber que estás bien Ya es un día menos de cuenta Sé que hubo cosas que no nos dijimos La última cita tú y yo Y hoy nos cambió el destino Pero no, no es triste lo que digo Es solo que contigo ya me quiero encontrar Pero no me mandes al olvido Te pido hagas lo mismo que hago yo Solo siénteme y extrañame Mírame y pésame siempre Y como yo llévame presente Quédate hay mucho que quiero Y se nos quedó pendiente Solo llámame y cuéntame Suéñame y sonríeme diario Y como a mí que a ti te dé algo De salir por la ventana Y gritarte que te amo Y si Sabe corriendo a un lado tuyo Ese día cuarenta y uno Pero no, no es triste lo que digo Es solo que contigo Es solo que contigo ya me quiero encontrar Pero no Pero no me mandes al olvido Te pido hagas lo mismo que hago yo Solo siénteme y extrañame Mírame y piénsame siempre Y como yo llévame Y como yo llévame presente Que de ti hay mucho que quiero Y se nos quedó pendiente Solo llámame y cuéntame Suéñame y sonríeme diario Y como a mí que a ti te dé algo De salir por la ventana Y gritarte que te amo Y gritarte que te amo Sabe corriendo a un lado tuyo Solo llámame y cuéntame Suéñame y sonríeme diario Y como a mí que a ti te dé algo De salir por la ventana Y gritarte que te amo Y si Sabe corriendo a un lado tuyo Será cuarenta y uno Guárdame besos Guárdame abrazos Guárdame todo, todo, todo Lo que yo quiero Lo que me falta Y estoy recorriendo a un lado tuyo Ese día cuarenta y uno Lo que yo quiero Lo que yo quiero Quiero que yo quiero Gracias.